Grabando nuestra pasión Gallo y Freddy Son-son-son-son-son-son-sonideros Al grito de guerra te ven Vamos a iniciar esta cumbia Esta cumbia con sabor yambero Así se llama la cumbia de la guacharaca Juanito con la voz renata a nuestro sépara Mis chamaquitos viejos se acompañan Los famosísimos Inalcanzables en la organización que le den Los niños sin cerebro Los hermanitos Carbona Litros Conejo, Juanito, qué bonito nombre Para el Chucky Marucha Para el Chango El Dede Para el malo, para el Chela Y Chelita Siempre con la hermandad solidaria O amante atlascada presente Así es como iniciamos Vamos a iniciar Para los compadres de Gárdenas y Sinón También se siente mi compadre El Chivo y Sinón Ese güero Ese blanco y Sinón Para mi compadre Laco y la ave Áral, áral, áral Yanda, 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 yanda Yanda, yanda, yanda Vamos a bailar Estamos iniciando Ritmo Marita de la licencia Todos los borritos 9-6 La gente de Santa Cruz esta noche Para Vigo Paguel Pozitos Para Micho Machito Para el famoso truco chuki chuki Ese conejo con K Para Richard La gente de Santa Inés Esta noche presente Aguate cumbia Video filmaciones Jota Punto 8 Y hasta que nosotros hoy Allá, allá Yambao Vamos a bailar Juanito Siempre grito de guerra Siempre Llegó Micho Percita Ya lo dijo Juanito, llévate el grosario Hoy por esta noche Para que representes a todo el barrio Esos son los fanáticos 2000 S.A. Copolas Para el güero, el gato, flaco Para el chiqueno Para mi compadre Elante, el cabrón, a Mickey Todos los que venceron Yambao Tócale, tócale, tócale Tócale, tócale, tócale Venga el chaval Todos los tablanos Juanito de los 5 alegres 5 alegres compadres Hoy con Juanito la gente de Martinson Todos los tablanos Para mi compadre Rodri Ese veto Para el mercancas Sobre el conejo Siempre, siempre Y para siempre Yambao Vamos a bailar Para Mr. Vato TV Ya está con nosotros Mr. Vato TV Álale Vamos a bailar Juanita licencial Ya lo dijo El caricatura Esta noche Y el famoso Famosito Con padre Timón Para Pumba Todos los anónimos Tese Siempre está en la tumba Yamba Sobre el famoso Es el maniche Yamao Álale Vamos a bailar En el sabor Los anónimos Tese Siempre hasta la tumba Se va a luchar mucho por regueto Y el famoso vagabundo Cien por cien por el infanito Duarte Para mi compadre el tonta Ese cochinilla Ya llegó el memo Y el famoso morro Para Carlito Checo Para Ferro Esta noche Todos los de Tocatlán Esta noche con las cumbias del piropo Ritmo Ya llegó la famosísima organización TNB Este conmigo Para el nitros Y Juanito Que bonito nombre ¡Gradio! ¡Venga la correa! ¡Venga la correa! ¡Órale! ¡Vamos a bailar! Salud esencial para el nariz Para el chiquichiqui El changuileo Ya llegó el campeón El chicano Para el Persever Ese marucha Para la vita Para el nene malo Departe el enano Nene malo Cien por ciento Juanito Niños Niños de Sin cerebro Niños sin cerebro ¡Vorale! ¡Ritmo! Juanito con la voz de pato Para la organización TNB Salitro Chola Choneco Vélez Y el pequeñito Para Linn Para Blasito Al pequeñito Lisset Para mi compadre fueran a chiquito Chlor Hasta Flaco Siempre con pie Llamao Guacuac Llegó a producciones Esta noche, Juanita es especial, para los guapuchos, siempre en movimiento, el no suave, llega el sabor, ya llegó el famoso, hace mi compañero, el número uno de libres, y su amor, Gaby, amor y ambeo, adictos a perreos, a la salsa, de parte del tiburoncín, y la fuerza polar, ¡órale! ¡Ven a la guacharaca! ¡Ven a la guacharaca! ¡órale! Esta noche ya llegó, toda la organización, inalcanzable NSC, todos los niños sin cerebro, esos escándalos, Guamantilo presente, todos mis chamatos esta noche, de parte del famoso Marucha, Chuki Chuki Chango, para Leo, ese famoso huevo, para el Padilla, Persebre, Boxer, para Tamara, y todos los TND, hace litros, son esos, y por siempre y para siempre, para mi hermosísima Chela, para Chalito y la Lina Gaby, siempre con Juanito Duarte, y ambeo. Todos los morritos 96, ya llegó, queda, para el Crucho el Muñeco, con el Conchamanchito y Jai, para el Chiqui Chiqui, tu gente de Santa Cruz, todos los pocitos, esta noche contigo, Juanito Yamba, y ambao, vamos a ver, ya llegaron, los famosos Osorretos de Guamantla, Alpi, ese hermoso Mundo Rústico, para el Chivo, fanático el Chino, ese carita Simchon, Gokú, y todos los que faltaron, los famosos Ojos Rocos de Guamantla, el último Canchito, el último Canchito, venga, ahora ya, siempre suena, y ahí hubo, el famoso Quinteros, Lestia Garcete, porque mi compadre, el Pachete, el Geto, para Piolo, ese costal, para Manolo, el Chicharrón, ese mi compadre, el Cristo Auxiliado, todos los famosos, vamos a bailar, para Lali, los Conais, para Mani, ese Chicharrito y el famoso D, venga el Salón, Ritmo, ya llegó, tu gente de Santa Cruz, Ritmo, ya llegó, un gusto, un placer, Juanito Vuelvemos, a ver, toda la banda forever, esta noche volverte a ver, eso lo dice mi compadre, que chingues, para Ángel, el famoso Chocoro, para el Guaciles, para Mani, ese famoso Güero, Ramón Rojo, 100% y para siempre, para Gull, para la Marrera, de Ponte Pocli, hasta Sansebas, esa noche presente, Jambao, ya se va la cumbre de la Huachacete, para Lali, para Lali, para Grito de Guerra, para Ángel, los Jefes, esta noche con Juanito Duarte, Jambao, cuacuac, ya llegaron, toda mi banda de esta noche, desde la tierra, que se abre como siempre, puros guerreros, Jambao, que se escuche, como siempre, Jambao está la madre, para mi compadre, el frío, para el ganchito, el gancho, Sammy, para Miguel, el agudo, ese famosísimo Gil, ya se va, ya se va la cumbre de la Huachareña, la de los barros de Matamoros, para la famosísima Luz, Jambao, en la puña, 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 esta noche, en el sesión, para la famosísima Luz, y señor, la sicaria, y la banda que voltó, hasta Matamoros, en el fiebre su cuacuacuac, Jambao, 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 siempre con el film y gancho de la casa, hasta nuestro para el famoso Marichan, ese Chepo, Carlitos, Anónimos 13, siguiendo la huella de Juanito Duarte, todos los de Cacarlán, Jambao, Fuimos, somos y seremos, esta noche, nunca te fallaremos, todos los chavitos de la 18, allí en la plazuela, reinaremos, que pierda el famoso Pikachu, que acaba de llegar, y en vos se quiere escuchar, Jambao, Jambao, suave, 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 hasta la muerte, ese diablo, ya presente Juanito, amor, 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 y los que nacieron, con esta gran organización, Panóticos 2000, Daniel, todos los famosos, chichiflines, la mejor organización, Donizel con el de litros, ese chico en y dos, para el cobre, el tejón, para Vicky, toda la banda de San Simón, ese tan sano, el duero, el duero, todos los de Pantero, y como el número 2 y el 3, queremos un Jambao, otra vez, Jambao, para nuestros amores, otra vez esta noche, los chichiflines, Calaíla, la KND, Chivo y Neidós, Panes Locos, hace más de 8 torredos, y mi compadre, el pariente, y los que faltaron, Jambao, a los chichiflines, una cumbia, una cumbia, con sabor y ambero, cada que sí, la famosísima cumbia, de la huacharacha, hoy,